Acá estamos, Marce, ¿cómo estás? Mirá, yo ya estoy con el espíritu mundialista, ATR, te digo, palpitando el partido de mañana, como vos decís. Escucha, vos que decís que lo vemos desde la cama, tengo un montón de gente que me dicen que no, que se van a levantar, que van a organizar un desayuno, gente que va a ir a ver a los bares. Así que yo estaba segura que le iban a ver desde la cama, ¿viste? Pero bueno, gustos son gustos. Vos, claro, cada uno tiene como un ritual, Sophie, vos sabés que yo no puedo ver el partido con nadie. Bueno, me parece perfecto y totalmente respetable, ¿eh? Claro, veo solo. Sí, pero sí, son... No soporto ningún comentario de nadie al lado de mí. Está muy bien, está muy bien. Pero bueno, yo estoy palpitando el mundial, y no solamente yo, sino también, Marce, los bares de Carlos Paz. Bueno, vinimos a Tifosi, que es el bar temático, el restaurante temático de Carlos Paz, de deportivo, lo sabemos, ¿no? Con las camisetas de todos los deportes. Y siempre a casa, por supuesto, la gente, el primer lugar que piensa en venir a ver un partido de fútbol, o un partido de cualquier deporte, en este caso fútbol, es en Tifosi. Y le queremos preguntar, ¿cómo vienen las reservas? Porque creo que hay horario especial, te digo, ¿eh? Yo me voy a sentar para quedar un poquito más cómoda. Hay horario especial, ¿cómo estás? ¿Están todo bien? ¿Cómo estás? Bueno, horario especial para mañana. Horario especial, seis y media de la mañana, por orden de llegada, no tomamos reserva, así que hay que venir tempranito. Hay que venir, haces madrugar a la gente, me gusta. Exactamente, exactamente. Bueno, y tenemos preparado ver en estos televisores grandes, por supuesto, el primer partido de Argentina. Sí, 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 tenemos todos los televisores puestos, hay seis televisores con la misma señal, y si hubiera otro partido se puede pasar porque hay varias conexiones. Así que, bueno, pero mañana a full. Mañana me pones Argentina, por favor. Sí, sí, a full. Mirá, ahora me estás poniendo que está hablando Scaloni, Marce, mirá, ¿ves? Así que estamos a full mundial, acá siempre. Sí, vamos a preparar los desayunos mañana, tempranito. Contame qué desayunos tenés, después se lo contamos a la gente. Claro. Tenemos uno que es el popular, que es con tostadas, manteca y mermelada. Después tenemos uno que se llama platea, que es con media luna y juguito de naranja. Y después el VIP, tenemos ensaladita de frutas, jugo, media luna, tostadas también y la infusión que quieran, café o té. Me encantan los nombres, popular, platea o VIP, Marce, y qué precios. Y arrancamos de 580 el popu, 700 la platea y 750 el VIP. Ah, bien. Perfecto, accesibles. Y si no, después, para cuando es el mediodía o cuando es a las 4 de la tarde, tenemos picadas, Gastón. Picadas, sí, alitas de pollo, después tenemos la batería Tifosi, que es un clásico de acá. Y quiero recordarle a todos la dirección. Es 9 de julio 7 en Villa Carlos Paz, en pleno centro. Bueno, y las picadas, como te comentaba, hay de jamón, queso, maní, papita, palitos, acompañado con una cerveza. En ese precio tenemos en 1.700, ya incluida una cerveza, ¿eh? Ah, con cervecita incluida. Después tenemos una promo, que es pizza grande con la cerveza Quilme, en este caso. 1.550 la de 4 porciones y 2.100 la de 8 porciones. Tenemos pizza picada para elegir. Exactamente, la carta nuestra es amplia, así que... ¿Cómo van las reservas? Contame eso, para mañana. Bien, bien, tenemos muchas consultas telefónicas y, bueno, los chicos del colegio seguro van a... Ah, los chicos, claro, porque parece que hay unos colegios que abren como a las 9, 9 y media, pero no por eso los chicos no van a dejar de ver el partido, se vienen para acá. Claro, exactamente, se vienen para acá y de acá al colegio. Los mismos los comerciantes de la zona terminan de ver el partido y abren sus... Pero siempre acá en Tifosi, ya es un clásico. La agenda la maneja el Mundial, me encanta. Exactamente, exactamente. Y, bueno, esperamos el sábado también con el partido de Argentina, a las 16 horas. Gracias, Gastí, gracias. Gracias a ustedes por la nota. Bueno, yo voy saliendo, Marce, porque también estamos en fin de semana largo. Que no me opaquen el fin de semana largo, porque ha sido muy exitoso este fin de semana largo, no solamente en Carlos Paz, sino que en la provincia de Córdoba. Me decían que en Córdoba Capital hubo un 90% de ocupación, Marcelo. ¡Qué lindo! Sorprendida, ¿eh? Muy bien, Córdoba Capital. Muy bien, muy bien. Con la capacidad hotelera que tiene también, ¿no? Tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Un buen nivel. ¿Y Carlos Paz cómo anduvo esa finalidad? Mirá, Carlos Paz, había expectativas, había expectativas de un 70%, esas eran las expectativas que había. Pero me dijeron que superó el 80%, ¿eh? Así que estamos contentos acá en Carlos Paz. Me crucé gente de Chaco, a gente de Entre Ríos, a gente de Santa Fe, Buenos Aires como siempre, ¿no? Provincia de Buenos Aires, provincia de Santa Fe, estudiantiles también, un montón, la verdad, ¿eh? La verdad que los chicos a full. 2.000 personas, 2.000 participantes, una locura. También, una locura. Mirá, vamos a cruzar por allá, que veo más gente acá en esta esquina, pero la verdad que sí. Ah, y hablando de mundial, el cucú se puso la camiseta, ¿sabías? No. Ah, está como todos los mundiales. Como todos los mundiales. ¿Sabes qué me gusta? Fueron y compraban una nueva. Yo le digo, no, le vamos a poner la del año pasado. No, la de 4 años atrás, no es la del año pasado, el mundial pasado. Imaginate. Perdón, la anterior. La anterior. Claro. O la de la Copa América, dice Luis. No, claro, no, no. Claro, pusieron una nueva, así que ya tiene camiseta el cucú. Después les vamos a mostrar unas imágenes desde adentro del cucú y desde afuera. La verdad que a full, se puso la camiseta literal el cucú, ¿eh? Qué lindo. Muy bien, bueno, vamos a hablar con gente, Marce. Lo vestimos con barbijo, ¿te acuerdas que tenía barbijo? Todo, todo. Siempre a tono con el contexto que está viviendo el país. Él está a tono. Sí, sí, o él o ella, la cucúsa era... La cucúsa era ella, ella. Porque el barbijo que tenía era rosa, ¿te acordás? Claro, era ella, era ella. Sí, sí, tenía barbijo. Era ella. Mirá la cantidad de gente que hay, Marce, la verdad, ¿eh? Mucha gente con bolsas, disfrutando. ¿Cómo les va? ¿De dónde son? No, gracias. ¿Cómo que no, gracias? Pero dejó las bolsas. Bueno, yo me las llevo. Dejó las bolsas. Ah, ah. ¿Cómo les va, chicas? ¿Cuántas bolsas? ¿De dónde son? Por acá tengo la cámara, cuidado. Vení, Luis. ¿De dónde son? Somos de firmar. Perdón, estoy comiendo un caramelo. Pero estás con la voz liquidada también. También, también. ¿Eso significa cómo la estuviste pasando o no? Acá están, sí. Ah, y los estudiantes. Ah, son un grupo de estudiantes. Vení. ¿Cómo están, chicos? Bien. ¿Qué estás comiendo ahí de la malería? Sí, obviamente. Ay, mirá con la camiseta, mi amigo acá. ¿Con ganas de ver el partido mañana? Muchas. ¿Cómo van a ser? Lo ven desde el hotel, ¿no? No, porque nosotros nos volvemos esta noche. ¿Así que lo ven en casa? En casa, lo van a ver en casa. La escuela también se puede ver. Así que... No va nadie. ¿No va nadie a la escuela? No, no va nadie. Vigamos todo. Ahí fue Faltazo, Faltazo. Faltazo, dice. No quieren saber nada de los chicos. ¿Vos vas a ir? Sí. ¿Lo pueden ver desde el colegio? Sí, sí. Nosotros somos de Firmat Santa Fe. Y allá el Ministerio de Educación autorizó a que se vean todas las escuelas. ¿Tienen el tele? Tenemos tele, tenemos cable, todo. Sí, sí, sí. Chicos, es re divertido ver un partido en el colegio. No se lo olvidan más. ¡Mola chino! ¡Mola chino! ¡Mola chino! ¡Mola chino! ¡Mi vida! ¡Mola chino! ¡Mola chino! ¡Mola chino! ¡Mola chino! Bueno, un montón. Gracias, chicos. Un montón de expectativas tienen estos chicos. Ah, qué lindo ver el partido en el colegio. Solo a vos te puede votar, Sophie, ver el partido en el colegio. ¿Cómo, Marce? Es re divertido. A mí me quedó en el recuerdo cuando lo miramos en el recreo. Sí, es más, recién hablaba en pie también. ¿Qué mundial fue ese? Desde 5 años decíamos lo mismo. ¿2.000? Ay, no sé los números, Marce. No. ¿2.002, el de Brasil? No, el otro. ¿El de Brasil? ¿El de España? ¿El de... ¿El de Sudáfrica? No, no me acuerdo. ¿2.0010? ¿2.008, creo? ¿2.008? No, no había 2.008. No, ¿cuándo hubo? ¿2.0010? En Sudáfrica. ¿2.0010? ¿2.0010? ¿2.0010 en quinto año? ¿2.0010? ¿2.0010? ¿2.0010? Bueno, y ahí si ganaba... Claro, ya estamos a TR acá con la gente, pero para que quería entrevistar un poquito más de gente, que se me fueron los chicos, pasaron corriendo, cantando, alentando a la Argentina, se nos fueron. ¿Viste, Marce? Estuvo genial. A mí me pasó que lo vi después, porque puse otro canal y me clavé. Ah, que a todos nos pasó lo mismo, Sofía. Fui una de esas. Sí, sí, lo vi en Twitter. Me sentí, sí. Sí, lo vi también. Sí. Esa, aparte, aparte me decían, en instantes, ahora, y te filmaban el público, me clavé, me clavé. Chicos, ¿cómo andan? ¿Dónde son? ¿Qué me hacen con los deditos así? En Córdoba, Córdoba capital. ¿Y qué andan haciendo? Estamos enviados. Enviarles más, ¿eh? Enviarles más, ¿eh? Tenemos una casa ahí, y estamos... ¿Pasaron el fin de semana? Sí, y ahora venimos acá a carlos pa. Escúcheme, ¿qué van a hacer mañana a las 7 de la mañana? Me va al partido de Argentina. Sí, claro, pero ¿cómo? ¿Dónde? Y en mi casa, porque por eso, ahí en Córdoba entran más tarde los chicos. Me encantó, ¿lo ves en tu casa? Sí. Bien, ¿te levantás o lo ves desde la cama? No, me levanto. Ah, muy bien. ¿Te pones camiseta y todo? Sí. Ahora, a la noche voy a comprar picadita para comer a la mañana. ¿Pica? ¿Sí, de la mañana? Sí. Pero, pa, ¿hacete una picadita de desayuno con fruta? Sí, todos, los voy a mandar. Todos. Bueno, gracias, chico. ¿De dónde sale esto? Está saliendo, estamos saliendo en vivo, Carlos Paz Televisión. Después les paso el YouTube para que lo puedan ver, porque estamos saliendo en vivo y en directo. Dale, chao, nos vemos. Vamos a Argentina. Chao, chico, vamos a Argentina, mi amor. Una picadita, me dice. Qué divertido. Aguante la T. Ah, eso le gustó a Luis Tórtolo. Preguntale a los chicos ahí de Rock Vivir si mañana abren. Eso, eso te quería decir. Sí, vení, Marce. Acá también, acá también, el que está el sol. Vos que estás en buena luz, mañana abren, me imagino. Mañana abrimos y vemos el partido en vivo. Ah, ¿a qué hora abren? A las 7 de la mañana, 6 y media para... 6 y media, creo, ¿eh? Sí, sí, 6 y media, así se va ubicando la gente. Perfectamente. Bien, y me dijeron que van a abrir un espacio. ¿Es un espacio especial? Sí, hay un espacio exclusivamente para el Mundial. Sí, señora. Y ustedes ya están a terre con las camisetas. Mostrame, mirá atrás. Me encantó, ¿eh? Está Ross Vivir, ahí con Bien Rockero. Están todos con la camiseta. ¿Cómo lo verás? Muy bien, muy bien. Entonces es que preparamos... Mirá, vamos a ver el espacio. ¿Me acompañas? Sí, señora. Acompáñame vos. Está cerrado todavía. Yo lo quise chusmear ayer. Pero vamos a verlo, Marce. Vamos a buscarlo. Bueno, mirá, tienen ya los banderines colgando. John Lennon está TR también ahí con el sombrerito. Mirá. Muy bien. Sí, sí, sí. Estamos todo, todo haciendo tono. Y el espacio es este. Mirá, ¿ves que está tapado? Me dijeron. Está tapado acá. Lo están arreglando. No vamos a mostrar nada porque lo están arreglando. Y acá van a poner un tele grande. Y ahí va a ser el espacio. Pero ves que está tapado. Claro, claro, claro. Ves que están acá las mesitas también. Las banderas a full. Así que... Esto... Abarca todos los locales, creo. Sí, porque al fondo también hay mesas. Claro. En el medio hay otro espacio también. Claro. El salón Elvis. Claro. Así que tenemos de todo. Acá ocupan todo. Pero me gusta cómo se coparon los bares de... Cómo les va los bares de Carlos Paz. Claro, claro. Ahí está que los tono. Ahí está. Todos los bares abren a las seis y media, Marce. Perfecto. Así que... Y después a festejar, ¿o no? Se sale a festejar. Cuando se gana, aunque sea el primer partido, sí o no. Vamos a ganar, tal cual. Ahí vamos a estar a las nueve. Vamos a estar saltando todavía el centro. Vamos a lo ande, vamos a lo ande. Vamos a lo ande. Hubo un año, nosotros, pero pasaban en las pantallas. Estaría bueno eso. No me lo informaron. No me lo confirmaron. Claro. No me lo confirmaron a eso. En la grande, la verdad es que la volatil se ve mejor. Claro, esa está buenísima para pasarlo, ¿sabes qué? Esa niña. Y capaz que lo hagan en los otros partidos, los más. El del sábado que es a las cuatro de la tarde. El del sábado, sí. Podrían hacerlo ahí. Esos son otros horarios mejores, ¿o no? Claro, claro. Sí. Sí, sí, siete de la mañana es complicadito, ¿viste? Es el único que es a las siete. Pero por ahí el de la... Claro. El único. El único que es a las siete. Sí, sí, sí. Gracias, gracias a Dios y a la organización. El único que es a las siete. Pero me gustaría que lo pasen en esa pantalla. Después estuvimos averiguando también si lo pasan en la pantalla al frente del CUCU. No me lo confirmaron todavía. En la quinta. Exacto, la pantalla esa. Sí lo van a pasar en la quinta mismo. Ah, dentro de la quinta sí, claro. Como abren el bar también. Sí, también. También. Sí. Sí, sí, sí. Sí, se van sumando. Se van sumando bares al baile de mañana, te digo. Rock, mi beer, Tifosi, donde estuvimos recién. Y la quinta, por lo menos ellos. Y a los empleados de comercio les conviene ir a desayunar ahí y después te vas a alguno de los bares estos y después te vas a trabajar porque si no, no es el gasto. Bueno, eso nos decía, y en Rock Midir me decían que las reservas que tienen son de los chicos de Cotreco que salen, dice, a limpiar y eso, bueno, se organizaron también para poder ver el mundial. Ay, mírala, mírala, ¿qué hace el payaso? No sé, a ver, vamos. Yo veo la luz prendida y voy. No sé. Chicas, ¿qué pasó? Se armó el bailongo. ¿Qué están bailando? ¿Con el payaso? A ver, a ver. ¿Qué estás bailando? ¿Tiene la radio? Estás con música. Eh, soy el payaso más divertido de Carlos Paz. ¿Mundialista también o no? Por todos lados, por todos lados, me voy a Chile, a México para... Pero mundialista de que apoyás el mundial. Sí, sí, mundial, mundial. Aguanta el mundial. Ahora voy a ponerme toda la ropa de payaso para el mundial. Mañana te pones eso, mañana me pones a tono, celestia. Mañana me vienen a ver acá, me disfrazan el mundial. Así, todo el payaso. Vale un poco, señora. Sí, más vale, tiene una onda divina. ¿De dónde es? Mirá, soy de la papa, pero vivo en Calamuchita. Acabo de regar. Calamuchita. Ah, bueno, ¿y cuándo se va? Y es fabuloso. ¿Hasta cuándo? Nos quedamos hoy y volvemos a Calamuchita. Ah, perfecto. Un besito de un día. Un beso grande para todos. Bueno, gracias. Qué lindo un beso para Calamuchita. Me encanta. Y sigue, sigue. Este es re un payaso, ¿eh? No, me encanta. Qué buena idea del payaso. No, me encantó, ¿eh? Sí, sí. La verdad que se vive una alegría en la gente, Marcelo. Es el mundial. Que yo te digo que estoy... Es el mundial. Te olvidás de la crisis. Porque si nos ponemos a pensar en otras cosas, claro. Si no, ¿viste? Uno decae. Pero no, no. Hay que levantar con el mundial, por favor. Vino justo el mundial. Más vale que llegue hasta la final la selección, si no nos va a agarrar una depresión entre la inflación. Por favor. Ay, no, Marcelo, te lo digo. Todos los gastos de la fiesta. Que con quién la pasás, con quién... No, no, no. Sigamos, por favor, con el mundial hasta el final. Ya bailando con las chicas, mirá. No, sigue, sigue. La saca a bailar a las chicas. Sí, sí, sí. Muy divertido. Bueno, me encanta. Hay un espíritu hermoso. Y nosotros te lo estamos mostrando en vivo, acá desde el centro de Carlos Paz. Muy lindo, Sophie, muy lindo, muy lindo. Así que ha sido un gran fin de semana en la ciudad con mucha gente. Sí, la verdad que sí. Sí, sí. Mucha gente por acá. Y no solamente por acá, por toda la provincia. Y gente no del interior, sino que también de todo el país, Marcelo. Porque este por ahí ha sido un fin de semana largo que no es tan largo, porque era sábado, domingo y lunes. Por ahí venía más gente del interior. Pero no, vimos mucha gente de distintas provincias. No, la verdad. Un lujo, Sophie, un lujo. La verdad que, bueno, y una de las zonas más potentes que... Perdón, ¿se cortó cómo, Marce? Que digo que la zona donde más se junta gente, turista, donde se ve la temporada es en el Cucubio, que es un buen termómetro. Exacto, exacto. Ahí había un montón de gente de distintas provincias, como te decía, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires. Ahí pudimos ver el variété que había, digamos, de los turistas. Claro, 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 claro. Un buen termómetro para lo que va a ser la temporada, aunque nos queda un fin de semana largo más. Claro, queda el otro fin del 7 y 8, Marce, es de Diciembre. Claro, exacto. Por ahí, por el que sería del 8, lo que cae Marte y lo adelantan al lunes. El 10 de la Virgen, exacto. A ver si lo... Todavía nos queda uno más, Sofía. Pero ese es XXL. Ah, claro, claro, porque es puente. Mira, acá es jueves, acá es jueves, Marce. Ahí está, acá es jueves. Jueves 8 y el 9 lo hacemos puente. Claro, y agarramos jueves, viernes, sábado, domingo... Ahí está. Claro. Va, 10, 9, nada, mentira. Pero sí, ahí se queda jueves, viernes. Y le damos hasta que es el 31 de diciembre. Ya está, ya está. Ya se terminó, basta, claro. Ya arranca la temporada, ya está. Bueno, Sofía, la verdad que... A full, a full. Hermosa está la ciudad. La verdad que nos preparamos con todo. Hermoso el día. Falta el agua, Sofía. ¿No para cortar? No, no. ¿Qué tanto, no? Llovió mucho, poco, medio poquito lo vi, eh. Una lástima, sí, 7 milímetros me dice acá la... Una llovizna fue. Es poquito, 7 es muy poquito. Tiene que llover unos 30 arriba. Sí. 40, 50 arriba. Claro. Para que vean que... Sí, 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 porque lo estamos necesitando. Claro, dicen que diciembre va a ser un mes subioso, así que... Ah, bueno. Nos ponemos el día en diciembre. Lo esperamos expectantes, entonces, a la lluvia de diciembre, porque por ahora nos quedamos medio pobres. Vemos a la gente, viene a la gente saludando. ¿Sabe qué me hace acordar, Sofía, usted? A Hugo Delgado ahí parada en la esquina. Bueno, Sofía, nos divertimos un poco. No digo nada. No diga nada por las dudas de pesas, a mí no se usó en su contra. Sí, yo no digo nada. Yo no digo nada, que exacto, exacto, después del archivo. Así que, bueno, mandamos un beso ya que estamos a Hugo Delgado. Gracias, Sofía. Bueno, Sofía, gracias. Un beso grandote. Nos vemos, Marce, que andes bien. Gracias, igualmente. Bueno, momento de que hagamos una pausa en la información. Tenemos más para compartir en el próximo bloque. No se vayan. Ahí venimos con mucho más. Carlos Paz Salía, que tenemos mucha información todavía de lo que pasó el fin de semana. Ahora sí. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!